¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, figuritas? ¿Cómo estamos? Espero que todos se seman muy, muy, pero que muy bien, porque yo estoy muy bien. Mi nombre es Timo, como ya todos lo saben. Mi nombre es Timo, y me pueden decir de cariño a Timmy. Y el día de hoy, perdón, perdón por romper esto, chicos, no fue mi intención. No estaban los planes, pero el día de hoy, vamos a hacer cárcel versus cárcel. Pero ustedes se preguntarán... ¡Ustedes se preguntarán solamente una pregunta muy preguntosa! ¿Quién estará conmigo en este video? ¿Quién de todas las personas que me conocen va a estar en mi video? Pues va a estar nada más y nada... ¡Oh, mira qué! Ella es el tonto por allá corriendo atrás. ¡Ay, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vivo! ¡Toña! ¡Hola, Toño! ¡Hola, Toño! ¡Toñito! ¿O qué? ¡Hola, To... Toñito! ¡Que me dio ganas de... me dio hipo! ¡Chicos! Estoy nada más y nada menos que con Toñito, que por ahora es tímido. Y, a ver, en un futuro nadie lo va a callar. En un futuro nadie le va a poder callar la boca. ¿Cierto, Toñito? Por favor, Timo, no. ¿Qué? ¿Y por qué me estás haciendo el favor de qué? ¡Ven! ¡Ok! No, 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 no. ¡Chicos! Voy a explicar rapidito cómo voy a tratar esto. Vamos a hacer cárcel versus cárcel. Y, como ya estamos viendo, vamos a hacer cárcel de noob versus cárcel de pro. Y, Toño, adivina a ti a quién te toca. ¡Yo soy el pro! A ver, espérate. ¡Mírame la cara! ¡Te veo! ¡Ahora mírate tu cara! ¡Me veo! ¡Ajá! ¿Tienes cara de pro o de noob? ¡Oh, mira de pro! A ver, mírame. ¡Mira qué guapo! ¡Mira! ¡Ay, mira, sí! A ver, mírame, mírame, mírame. Yo te confirmo esa información. ¡Guapísimo, pro! ¡No! ¡Definitivamente eres un noob! ¡Definitivamente eres un noob, Toñito! ¡Chicos! Pues, como ya es evidente, Toñito va a ser el noob y yo va a ser el pro. Y vamos a ver cuál de las dos casas queda mejor. Y, al final, vamos a hacer una gran votación. ¿Y ya? ¿Qué opinas, Toñito? ¿Timo? ¿Timo? A ver, Toño. Antes de todo, ya que tú hablas mucho, cuéntame un chiste. Un chiste de los buenos, de esos que tú dices, madre mía, chaval, compañero. A ver. Ah, la pida de tu papá. ¿La qué? ¿La qué? ¿La pida de tu papá? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo mi papá? Me pusieron los cuernos. ¿Pero quién le puso los cuernos? No sé. Bueno, yo tampoco lo sé. ¡Ok! ¡Chicos! ¡Oye, tú, Toñito! ¡Eso empieza en tres! ¡Me entivo! ¡Dos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Uno! ¡Goooo! ¡Darro, chicos! No sé hace cuántos minutos será, pero yo ya les aviso ahorita. Yo les aviso cuando quede un minuto. ¿Ok, Toño? ¿Entendido? ¡Entendido, Entendido, Timo! ¡Tengo! Ya sabes que tu base principal va a ser la tierra, ¿vale? Y mi base principal va a ser el diamante para hacer nuestra cárcel. Y que quede entendido que es una cárcel, ¿no? Ahora no vayas a hacer ahí una mansión ahí de tierra, ¿sabes? ¡No, te voy a ganar, Timo! ¡Pah! ¡Eso es lo que me dicen todos! Pero al final terminan perdiendo. Porque, ¿sabes yo? Yo estuve entrenado en las fuerzas aéreas de Colombia para hacer esas cárceles. ¿Tú sabías eso? No, no, ni yo tampoco. Pero pues son cosas que uno se inventa, ¿sabes? Oye, Toñito, muchos pingüinitos te han dicho muchas cosas de ti. Han dicho que eres muy buena persona, no sé qué, que quieren que seas mi amigo y todo eso. ¡Pero! ¡No te lo he preguntado! ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Bueno, creo que tu mamá. No, no, no hay señales de vida de ella, ¿no? Pero, ¿quién es su papá? Dicen por ahí que se llama Alex, ¿no? Un tal Alex es tu papá, me dicen por ahí. Me abandonó dos años. ¿Cómo? Me abandonó cuando tenía dos años. ¡Oh! Pero ahorita regreso contigo, obviamente, porque también hay tus visitas. ¡Pero, oye! ¡Que no, que no! ¡Que es buen papá! Ya sé, ya vas a ver cómo se va a volver de buena, de buen papá esos días. Ya ha vuelto mi papi. ¡Sí, volvió! Ya que lo están negando, mira. Si yo no hablo, lo niegan, lo botan, lo matan, si quieren. ¡Ay, Toñito! ¡Oye, Toñito! Dime. ¿Y tienes novia o algo? ¿Qué es eso? Mejor ni te explico, esa es la peor pesadilla que puede haber en ese mundo. Pregúntele a tu papá que le meten los cuernos. ¿Lo de los cuernos del cuernos de tu papá? ¡No! Los cuernos los pusieron fue a tu papá, no a mi papá. ¡No! Fue a tu papá, me dijo el profesor. ¿Ah, sí? Pero el profesor no sabe nada de esa información. Pues... Todo el mundo lo sabe. A ver, quiero que todos los pingüinitos me pongan en los comentarios. ¿A mi papá le hicieron eso o no? Quiero que me pongan en los comentarios. Si es así, pues, punto para Toño. Si no es así, punto para Timo. Timo, Timitimo, Timitimo, Timitimo. ¿Sabes que voy a ganar, verdad? ¿Sabes cuándo fue la última vez? ¿Sabes qué pasó la última vez que me dijeron eso? Ah, no. ¡Perdieron! No me imites mi risa, que yo tengo una risa bonita. Tú no. No me imites mi risa. Que me altero, me pongo nervioso y luego... Luego termino tirándote en todo el lado. ¿Sabes lo que te digo? Oh, no. No, no te preocupes. A ti no, tú eres nuevo amigo. Todavía no vas a conocer esas... Esas partes negativas mías por ahora. Tú espérate, tú espérate. Tú dame una semana y verás que ya te estaré explotando tu casa. Que no tienes... Pero aún te explotaré tu casa. Oh, no. No. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No, 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 no. ¿Y por qué no? Explícame tú, Toño. Explícame. ¿Por qué? ¿Por favor? ¿Por qué no? No. ¿Timo? No. Mira, Toño, escúchame. Escúchame. Tu papá es un niño rata. Mi papá no es un niño rata. ¿Qué te parece esa información que te acabo de decir? A tu papá le pusieron los pernos. No me lo puedo creer. ¿Qué estás diciendo en este momento? Mírame. ¡Mírame, Toño! ¡Eh, no se vale ver mi casa! ¡Ah, no se vale! ¡Ah, de verdad, de verdad, no se vale! Ya, perdón, perdón, perdón. Oye, pero espérate. Ven. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién? ¡Toc, toc! ¿Quién es? No sé, tienes que venir a abrir la puerta, tú. Para darte cuenta quién es. ¡No tengo puerta! Es una cárcel, la cárcel de puerta. Ah, es verdad. Hola, buenas tardes. ¡Eh, eh! Tírate, 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 tírate. No, 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 espérate. Que soy el correo electrónico. ¿Qué por qué? ¿Qué te acabo de pasar, Toño? ¡Ah, perdón! Pues ya tengo otra que se asma. Ah, ¿sí? Ah, no te preocupes. Son cosas que pasan. Si te mueres, te mueres al lado mío de un youtuber. ¿Eres youtuber? ¡Ah, no sabías! No. Ah, no, 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 no. No, para nada. Yo no soy youtuber. ¡Para nada! Empecé saludando a los pingüinitos en este video, ¿no? ¿Podemos grabar un video? Ay, qué tonto. Qué tonto. Es lo que toca. No tengo más amigos en esta vida. No había otras opciones. En la tienda era la única promoción barata que había. No había más. No había más. Era lo único que había. Oye, Toño. Dime. No, seguro que no había más productos ahí en la tienda donde te vi. ¡Ya no me salí en casa! ¡Ah, verdad! ¡Perdón! Oh, no perdón. Oye, a los pingüinitos les gustan los gritos. Así que voy acostumbrándote. Ah, no. Ya sabes, te toca un trabajito complicado. A los pingüinitos les gusta escuchar a Timmy gritar. Eso quiere decir que tienes que gritar mucho porque si no... Si no, pues no te van a querer. Y tiene que ir para quererte. Tiene que gritar mucho. Oye, Toño. No es por nada, pero queda 30 segundos. ¡No me grites que me entero! ¡No me puedo gritar! Ok, 30 segundos. Y yo no hice absolutamente nada. Te digo que esto es un asco. Esto es un asco. Toñito, Toñito, Toñito. De verdad. Hay cosas en esa vida que no tienen perdón. Y lo mío ya es una cosa increíble. ¿Sabes? Me concentré hablando tanto contigo que no sé ni qué hice, Toño. No lo sé. Es que no lo sé. No. No. ¡Toño! Perdón por el eco. Son cosas que pasan cuando maltrato. ¡Qué eco! ¿Qué pasó? Son cosas que pasan. Pero, Toño. ¡Ivo! Escúchame. Por la barrera del sonido. ¡Tiene mi casa! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasa? ¿Qué se me olvida, Toñito? Tres. ¿Qué se está sonando? ¿Qué se está sonando? ¡No! ¿Quién? ¡Tres! ¡Dos! Espérate. Dos. Tres. 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Cera! ¡Uh! ¡Manos a la obra! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Stop! ¿Por qué me tiras eso? ¿Por qué me tiras huevos en la cara? Muchas gracias, ¿no? ¡Oye! ¡Ok! 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 ¡Pingüillitos! Y pingüinitas, vamos a hacer la calificación y ustedes nos van a ayudar en los comentarios de decir cuál fue la mejor casa. Bueno, cárcel, mejor dicho. Vamos a empezar con la de Toño. ¿Qué te parece tú, tontito? ¡Gané! ¡Que no! ¡Que ni siquiera la hemos visto tanto! A ver, ¿cómo se entra? Ah, perdón. ¿Cómo se entra esa cosa? No, es una cárcel, en la cárcel no se entra, tonto. ¿Y entonces cómo entran los ladrones que agarran en las calles? No, ellos ya están ahí, ellos nacen ahí. Ah, se teletransportan y nacen ahí. No, no se teletransportan porque nacen ahí tanto. ¡Ayudan a la gente! ¿Qué le está pasando a tu voz? ¿Qué le está pasando a tu voz? Toño, por favor, vuelve. Toño, te extraño. ¡Toño! No, 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 que regreso, que no te vayas más de lo que estás. Ok, a ver, Toño, tengo algo para ti, tengo algo para ti. ¡Sí, no, ataque de asma! Ven, tengo algo para ti. Esto que va, eso que te voy a dar aquí, lo vas a tirar en tu cárcel. ¿Qué te parece? ¿Qué? Agárralo, prepara tu PC y tíralo en tu cárcel. ¿Pero esto qué es? Obviamente que no se te vaya en la mano y te caiga en mi cárcel, ¿no? Dice, no, ¿qué? No, tú tírala. Tú confía en mí. ¡No! ¿Toño? ¿Toño, estás ahí? ¿Por qué? ¡Toño! ¿Por qué? ¡Toño, cárcel! ¿Pero qué tengo apetado? ¡Me caes! ¡Pero que no tienes más! ¡Que no tienes más! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡Ay, me garganta! ¡Me garganta! ¡Me garganta! ¡Tú! ¡Tú! ¿Te muestras bien? ¡No! ¡Toño! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás explotándolo todo? ¡Toño! Que ya se me está apetando el Minecraft, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo localizar? ¡Ey! ¡Ey! ¡Toño! ¡Echalo, echalo, echalo, echalo! ¡Echalo, echalo! No me lo puedo creer, están cayendo mil de estas cosas. ¿Toño? Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Dios mío, la PC no va a resistir a esto. ¡Los quiero con todo el corazón! No olviden suscribirse, dejar su like. Y hasta luego. Mira, Toño, allá arriba tirando todas las... ¡Ay, Toñito! ¡Chau, Toño! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chau! ¡Adiós! Gracias por ver el video.